¿Qué responsabilidad tienen las escuelas de negocio, la educación y la formación en la generación de los directivos del trabajo? Pues yo diría que toda. Tenemos que empezar a formar en valores, tenemos que formar en otro tipo de actitudes y aptitudes con P y con C, porque si no esto no va a cambiar. Si seguimos enseñando de la misma forma, obtendremos los mismos resultados. Así que Fernando La Rosa va a compartir con nosotros una ponencia muy relativa a lo que acabo de comentar. Licenciado en MBA por ESADE, consultor independiente, ha trabajado muchos años en el mundo del marketing, de la publicidad y de la estrategia, pero ante todo es una gran persona. Fernando La Rosa. Gracias. La verdad es que empezar ahora a hablar de negocios después de felicidad queda raro. Va a costar un poquitín. Pero bueno, me gustaría que ahora imaginarais que no acabéis de ver a Emilio Duró y estáis en una escuela de negocio, así que básicamente yo soy profesional independiente en temas de negocios y yo me dedico a analizar negocios. Cuando Pablo me llamó y me dijo que me gustaría que vinieras, coincidió en un momento en el cual yo estaba viendo la televisión. Y bueno, he sido padre hace poco, tengo el síndrome de padre primerizo exagerado y tenía a Nico delante mío. Tiene diez meses y sabe mucho más que yo. Y claro, yo estaba ahí pensando a ver qué voy a explicar en una ponencia como esta y básicamente en las noticias lo que estaba ocurriendo es que aparecía la presentadora del telediario diciendo actualmente en España hay 5,3 millones de personas en edad de trabajo sin empleo. Y claro, Nico en ese momento, que es muy listo, se me quedó mirando. Y estas miradas que te hace un hijo que sabes lo que te está diciendo pero no lo sabe formular porque solo sabe decir papá y mamá. Bueno, más mamá que papá. Básicamente me estaba preguntando ¿y por qué? Mi primer instinto fue, se lo voy a explicar. Sí, me lo quedé mirando y dije, mira Nico, actualmente vivimos en un cambio de paradigma económico en el cual estamos pasando de un mundo industrializado donde lo importante era la escala, donde hemos vivido en muchísima abundancia y estamos pasando a un nuevo paradigma. Claro, Nico se quedó mirándome diciendo, no te he entendido. Y dije, vale, hay que buscar otro camino para que me entienda. Y dije, mira, el problema está en la burbuja inmobiliaria, el problema está en los bancos, en las cajas, ¿no? Por supuesto. El problema es de la gran capacidad de los políticos que gestionan el estado del bienestar. Y claro, me di cuenta que eso nos sirve como un desahogo pero que no hay manera de acabar de encajarlo. Con lo cual, el problema que creo que tenemos hoy en día, está muy bien ser optimista, está muy bien ser optimista y realista, pero creo que tenemos que ser un poco más prácticos y buscar soluciones porque no hay que mirar simplemente las cifras, sino hay que mirar personas. Creo que actualmente un 20% de la población española tiene un problemón. Es uno de cada cinco. Las previsiones, que durante los últimos años se han demostrado que no sirven absolutamente para nada, aseguran que durante el 2012 vamos a llegar a un 25, es decir, uno de cada cuatro. En según qué entornos donde estéis os daréis cuenta de que más de uno de cada cuatro amigos vuestros tiene un problema muy serio. Con lo cual, frente a esta situación uno se plantea, ¿y qué solución podríamos encontrar? Y si uno se dedica a analizar y a reflexionar, nos encontramos con una paradoja. Nunca antes en la historia de España hemos tenido tanta gente y tan bien formada como en la actualidad. Tres generaciones de personas con títulos universitarios, con másteres, posgrados, con cursos, especialidades, absolutamente todo. Y nos damos cuenta que la correlación no se da. A más y mejor educación, más prosperidad, no. Y ahí tenemos un problema muy, muy serio. Especial hincapié me gustaría hacer, y Pablo lo ha anunciado, y en el mundo de los negocios, yo me dedico a los negocios, somos generadores de bienestar, somos generadores de empleo. ¿Qué responsabilidad tenemos en esta historia? Si os fijáis, actualmente la educación se ha quedado en un limbo. A mí me gusta llamar el limbo teórico. Estamos formando gente no lo suficientemente generalistas como para saber un poco de todo, pero tampoco no profundizan lo suficiente como para ser especialistas. Y los dejamos ahí en el limbo. De tal manera que tú acabas de estudiar algo y tienes que volver a estudiar algo para poder llegar a ser un especialista en algo. La educación en estos momentos no está solucionando un problema. Y para ello deberíamos de ver la correlación que existe actualmente entre lo que les pedimos a las empresas y el tipo de educación que estamos dando a la gente. Si miramos las tres cosas que se están pidiendo a las empresas para salir de la crisis, ¿cuáles son? Creo que más o menos todos podríamos decir, uno, innovación. Tienes que hacer cosas diferentes para que el resultado sea diferente. Esto es súper fácil decirlo. Luego hacerlo... Segundo, hablamos de productividad. Cualquier empresa en estos momentos que tenga dificultades sabe que tiene una estructura y que lo que debería hacer es sacarle más rendimiento a esa estructura. Productividad y, por último, enfoque a resultados. Las ventas caen. En la gran mayoría de sectores, en la gran mayoría de categorías caen. ¿Cómo podemos hacer para generar resultados? Estas son las tres grandes exigencias de lo que están a día de hoy demandando las empresas. Si yo ahora me voy a la educación, me doy cuenta de que igual no estamos enfocando esas tres grandes necesidades. En primer lugar, creo que deberíamos de entender que educar implica a generar hábitos. Lo que tú absorbes es lo que tú has hecho y has repetido durante mucho tiempo. Y luego, reaprender es terroríficamente complicado. De tal manera que si en las escuelas... Vamos al primer objetivo, que es innovar. Innovar tiene que ver, sobre todo, con equivocarse. Innovar tiene que ver con 99% de errores, 1% de aciertos. El sistema educativo actual tiene que ver con 99% de aciertos, 1% de errores. Y entonces pasas. No estamos fomentando la innovación. No fomentamos la imaginación. No fomentamos la creatividad. Todos tenemos algún aspecto creativo dentro nuestro que permitiría encontrar una solución a un problema que igual nadie ve. Estamos adoctrinando y estructurando para que todo el mundo salga con el mismo perfil. En lugar de eso, el mundo actual necesita de que todos pensemos diferentes, porque si todos pensamos diferentes, podemos solucionar los problemas actuales. Simple, ¿verdad? Si tenemos que pensar en cómo la educación, y sobre todo la educación en negocios, debería innovar, deberíamos pensar en que deberían de innovar ellos mismos en cómo ellos ofrecen valor al mercado y lo recuperan. Yo nunca he entendido por qué todos los profesores cobran igual. Cuando hay profesores muy buenos y hay profesores muy malos, deberíamos de introducir variables. A la salida de cada clase deberíamos decir, este ha molado, le pago más. Este no ha molado, menos. Y sería un sistema terroríficamente innovador que aportaría la obsesión por generar el máximo valor posible. La segunda cosa que hemos dicho, y es la necesidad de productividad que tienen a día de las empresas, cómo la estamos trasladando en el mundo de la educación. Y si nos fijamos, la educación hoy en día está estructurada por tiempo. Tú compras paquetes de tiempo. Compras un paquete de cinco años, un paquete de tres años, un paquete de sábados y viernes, bueno, viernes y sábados, un paquete de lunes y martes. Compras tiempo. Eso sí, lo que ocurre en ese tiempo no queda del todo claro. De hecho, gran parte de la valoración de muchos de los alumnos tiene que ver con has asistido o no has asistido. Y eso es un problema, porque esto trasladado al mundo empresarial no fomenta la productividad. Lo importante es que si tienes algo mejor que hacer, no estés aquí. Si tienes algo que va a generar más beneficio, no estés aquí. Porque lo importante es que tú generes valor, estés donde estés, no que estés en un sitio. No somos máquinas. El mundo industrializado nos permitía tener un rendimiento óptimo durante una serie de tiempo. Pero no todos rendimos igual a lo largo del año ni a lo largo del día. Ostras, si tú a las siete no puedes más, pírate. Si tú a las cinco no puedes más, pírate. Te ventilas y el día siguiente cuando vengas vas a poder rendir mucho más. Eso no lo estamos fomentando en el mundo de la educación. El tercer factor son los resultados. Las empresas hoy en día piden y exigen resultados. Necesitamos enfoque a resultados. Cuando la educación lo que está fomentando es el resultado es un papel. Es una línea en el currículum que dice que tú tienes un título. Todo el mundo que salga de una educación debería tener algo. Algo tangible. Yo tengo un plan. Sé lo que voy a hacer. Ese es el resultado que debería tener cualquier persona que estudie. Sé que a partir de ahora voy a tener un plan de desarrollo personal. Tengo claro mi modelo de negocio. Tengo claro mi plan de por vida. Y va a ser esto. Yo, a la salida de la educación, tengo que tener claro cuáles son los tres, cuatro próximos pasos que tengo que hacer. Y lo que no puede ser es, bueno, ya he conseguido el fin, queda el título. Y ahora tengo que pensar qué hago con el título. Tenemos un problema. Lo que sí que está claro es que existe una dislexia, existe una necesidad no cubierta. Y esto, en gente que nos dedicamos a negocio, lo que implica es que va a existir una transformación. Nos guste o no nos guste. Lo que tenemos que entender es cuán rápido se va a producir ese cambio. Para entenderlo hay tres factores que nos permiten analizarlo. El primero es la tecnología. ¿La educación puede transformarse gracias a la tecnología? ¿Es digitalizable la educación? ¿Es digitalizable y optimizable el traslado de información? Si la respuesta es sí, como ha ocurrido en otros sectores como el software, como ha ocurrido en otros sectores como la música, básicamente el sector se transforma. El segundo factor, que es importante, es ¿existe una motivación económica o alguien está dispuesto a pagar por ello? Si la respuesta es sí, ¿eso ocurrirá más pronto? El tercer factor es, ¿existe una alternativa viable hoy en día? Para entender si existe una alternativa, deberíamos de entender cuáles son las tres causas por las cuales una persona se forma. Que básicamente es, la primera es acceso a conocimiento, acceso a red y acceso a una oportunidad laboral. Básicamente cualquiera de las personas que se está formando tiene esa obsesión. Bueno, hay un cuarto y es porque fulano de tal hizo la misma y le fue muy bien, o porque mi suegro o mi cuñado hizo algo parecido, pero esta no nos ayuda. Sobre las tres primeras, básicamente entender que hoy en día la información que te están dando en educación tienes más y mejor ahí fuera. Internet es una base donde tienes más información y mejor. El problema es encontrarla. Para encontrarla tendríamos que saber las preguntas adecuadas. La clave de todo esto no está en explicar, sino es ayudar a la gente a formular preguntas. Es decir, sobre la primera existe un sustituto. Segunda, yo elijo educarme para tener acceso a una red. Hoy en día, gracias a las redes sociales, tenemos una fórmula de poder conectar con muchísima más gente de forma eficiente. No quiero decir que sean sustitutos. No es lo mismo el cariño que te hace cuando tú convives durante mucho tiempo con alguien, que alguien con el que te has contactado virtualmente. Pero existe una alternativa y es viable. La tercera razón por la cual tú eliges estudiar algo tiene que ver con el acceder a un puesto de trabajo. Pero ahí tenemos un problema. Y es que creo que en el mundo actual en el que vivimos no vamos a tener un puesto de trabajo para toda la vida. Y que el acceso que nos da a través de la educación el mundo de las prácticas nos genera una ruptura en el mercado. Genera una distorsión. Yo empiezo a hacer prácticas en una empresa, cobro 10, acaban las prácticas, quiero cobrar 100. No hay problema. Nadie te va a pagar 100. El traslado desde el mundo académico al mundo profesional, vía las escuelas, nos está generando una distorsión. Con lo cual tenemos que asumir que todo esto va a cambiar y va a cambiar de forma muy rápida. Se dan todos los factores para que esto ocurra. Lo que sí que es claro es que igual lo que deberíamos de intentar en este momento que vemos que esto va a ocurrir, pensar cómo nos gustaría que fuera. Cómo debería de ser esa educación y cómo debería ser sobre todo esa educación en negocios. Para ello deberíamos de entender un primer factor que es la educación. La educación tiene que ver con un principio fundamental de las personas. Si tú educas, si la gente se forma, la consecuencia es que puede elegir mejor. Si la gente puede elegir mejor, entonces es más libre. Y eso es un principio fundamental. El segundo tiene que ver con negocios. Los negocios no tienen nada que ver con empresas, señores. Los negocios tienen que ver con la gestión eficiente de una serie de recursos en una organización. Que puede ser una empresa, puede ser un autónomo conectado, un montón de gente, o puede ser una familia. Hoy en día, todos y cada uno de nosotros tiene que tener un plan de gestión personal. ¿Y qué sabemos de eso? ¿Cuántos nos han educado? Por eso creo fundamental que entendamos que hay tres factores que deberíamos de empujar y defender para la educación. Y sobre todo la educación en los negocios del día de mañana. El primer factor o el primer principio debería ser una educación open. El segundo debería ser accesible. Y el tercero debería ser social. Cuando hablo de open, deberíamos de cargarnos ya de una vez a la figura del profesor. Todos juntos sabéis más de un tema que no un profesor. Un profesor ofrece una única visión. Os puede ayudar a reflexionar, os puede dar enlaces. Pero todos juntos generamos una inteligencia colectiva mucho mayor que una única persona. Por eso open. Accesible es porque todos deberíamos de tener una cierta o una básica formación en negocios. Porque todos vivís con ella. El día que vas a un banco, no a una caja, a negociar, tienes que tener un mínimo principio de qué recursos tienes, qué recursos no tienes. La educación en negocios debería estar prácticamente en primaria como una asignatura más. Y por eso debería ser accesible y no solo desde una perspectiva elitista. Y cuando hablo de social, hablo de fundamentalmente en qué mundo vivimos en el cual hemos malinterpretado un concepto tan simple como el capital social. Las empresas, hoy en día en su misión, no tienen por encima de todo generar más valor y devolver más valor a la sociedad de lo que recogen. No, han recogido muchísimo valor de la sociedad y lo han redistribuido entre una serie de pocos. Y eso lo que ha generado es que a día de hoy estemos en una situación dramática. Hay una desigualdad gigantesca. Hemos malinterpretado el factor del capital social. No vale el crear de repente un departamento de responsabilidad social corporativa. Hemos perdido de vista el long term business, que es negocios a largo plazo. Si yo ayudo a que la sociedad evolucione, ayudo a que todo el mundo tenga acceso a recursos, mi negocio durará mucho más tiempo. En lugar de eso, hemos aprovechado una oportunidad para sacarle el máximo provecho posible y lo hemos redistribuido entre unos pocos. Y eso debería de no volver a pasar. Creo que si respetamos estos tres grandes principios, open, acceso y social, deberíamos de poder dislumbrar una oportunidad de solución a esos 5,3 millones de problemas que hay a día de hoy en España. Gracias. Aplausos